Este fin de semana hemos tenido dobles jornadas de capacitación a un mecánico de San Carlino y de la zona también, porque ha venido gente de Fran, de San Carlino, también ha podido asistir a esta importante capacitación. En esta oportunidad, como estamos desarrollando un poco las nuevas tecnologías que vienen en los vehículos, tanto sea en motorización, como climatización, transmisiones también que vienen muy complejas hoy, y en esta oportunidad tratamos la pick-up Amaro de Volkswagen. Se ha desarrollado entre el viernes por la noche y sábado por la mañana una jornada que se abarcó el vehículo en su completa dimensión. ¿Es frecuente que lo hagan así por marcas en cuanto a lo que es vehículos? Sí, sí, también eso es frecuente. Este curso vino también por la mano de FATRA, la Federación de Talleres de la República Argentina, vino de mano de ellos. En esta oportunidad tenemos este módulo acá de Amaro, que hay similitudes quizás con otras marcas también en cuanto al desarrollo técnico-tecnológico que tiene cada vehículo. ¿Cuántos fueron los participantes en esta charla? Tuvimos 20 participantes. La localidad, como usted decía, de esta localidad de Vellín. Bien. Y bueno, ¿cuáles son los intereses de los mecánicos? ¿Qué quieren aprender a la hora de este tipo de capacitaciones? Bueno, sí. Lo primero que tenemos que aprender son las precauciones que tenemos que tener a estos vehículos acá antes de iniciar cualquier actividad sobre ellos. Y después, entonces, se va desarrollando toda la nueva parte tecnológica, que es la inyección, todas esas cositas ahí. La mayoría, sobre todo, es gestión electrónica. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Y ver de qué forma se puede reprogramar, buscar una avería en el sistema de inyección, algunos con escáner original, otros con otros de escáner alternativo, también se puede llegar en algunos casos. Como siempre. ¿Hay una apertura por parte de los mecánicos para aprender ante esta invasión de las nuevas tecnologías también en este sector? Sí, sí. Hay una apertura y una necesidad de aprender esto. Y a veces, de fábricas y los concesionarios, no se entrega. No hay unos manuales del último modelo. Entonces, tenemos que recurrir un poco a estas informaciones para poder capacitar. ¿Cuáles son las complicaciones con las que se encuentran ustedes a la hora de poder hacer los arreglos en relación a esto? Claro. A veces nos encontramos con el desconocimiento total del funcionamiento de cada cosa. En este caso, la Amaro, que es un motor biturbo. Entonces, tiene sus complejidades también. Y a veces, el reemplazo de alguna pieza, qué es lo que podemos conseguir, qué es lo que se debe hacer. Y en muchas de estas ocasiones, hay que cambiar la unidad completa. Lo que es el biturbo, es muy poco las reparaciones que tiene. Bien. ¿Tienen pensado en el transcurso de este año seguir con este tipo de capacitaciones? Sí, sí. Tenemos pensado. Hay otro curso de inyección directa, de diésel, inyección directa, que también viene por gestión electrónica. Eso aún lo está gestionando FADAT. Están armando todo ese curso, la capacitación. Así que, yo pienso que ya unos tres meses más por ahí podremos tener ese curso. Los capacitadores están a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, sí, sí. Este capacitador, que no ha visitado en esta oportunidad, aparte él es mecánico también. Él trabaja en un concesionario Volkswagen. Entonces, está el tanto y el desarrollo de todas estas cosas. Bueno, hicieron esta capacitación, como siempre, en su sede, en la sede propia, que seguramente los llena de orgullo. Sí, sí, sí. La verdad que nos llena de orgullo. Esta actividad que estamos teniendo este último año, la verdad que ha venido FADAT con una asamblea. Hemos iniciado los cursos de capacitación base para motores nafteros de los chicos. y ahora estos cursos acá también. La verdad que en Islas Malvinas 441 estamos teniendo mucha actividad.